Se ha generado un ambiente a raíz de cómo yo es que me enteré de quiénes se iban. Pero revisen por los contratos, ¿o no? Uno. Segundo, yo conversé con Tucho Antelo en el aeropuerto internacional de Viru Viru el día que jugaban en Cochabamba, ¿te acuerdas? Sí, cuando estaba volviendo a La Paz, ¿no? Sí, yo volví a La Paz y Oriente iba a pasar a Cochabamba. Ahora, ahora. Ya. Vos sabés que Tucho, lo conozco yo cuando, Tucho jugaba en universidad, para que tengas una idea. Yo ando en este negocio del año 78, para que tengan idea. Entonces, estamos hablando de las debilidades del equipo y recordando, qué sé yo, cómo jugaba el Oriente de Sevio, qué sé yo, Tucho, García, Valverde, Ávila, de todos esos jugadores, y cuán fácil era encontrar laterales. Porque ese fue el tema de la conversación. Los laterales, cómo era fácil encontrar laterales y encontrar volantes de contención. Ojo, y lo tengo que decir, porque alguien ha dicho, no, conversó con Tucho, Tucho le dijo, no. El señor Antelo, en ningún momento, y lo quiero decir yo, además no ha hablado con Antelo, no hace falta hablar. El señor Antelo, a mí, nunca me dijo quiénes eran los que se iban. Nunca. Muy bien, queda claro entonces. Queda claro, por si acaso. Ok. Porque hay alguien los camarilleros, no, que ya le dijeron que nos vamos, no. No, nunca me manifestó quiénes se iban. Por otro lado, yo, vos sabéis que es real de mi cuate, conseguimos, y usted también sabe, Clau, no se me venga a hacer el deber del país. ¿Quiénes son los que finalizan contratos? Ese es un poco de estrenar a esta, papi, como le dice la chilindina, al chavo. ¿Cuándo vas a estrenar el cerebro, papi? Le dice, no, eh. Nada más. Tú sacas las cosas buscando, a ver, ¿quiénes finalizan contratos? Si finalizan contratos, ¿es porque se van o no? Sí. Es que los jugadores, Juan, deben entender que...